Las únicas, fabulosa, besos, date de música, vos solo quedas babuca Las únicas, checa, joven, date de música, vos solo quedas tira Fabulosa, besos, da, vos solo quedas tira Fabulosa, besos, da, vos solo quedas tira Eh eh Tonight, it's Las únicas, tonight We gon' dance and sing tonight So come and join And sing a long way, Las únicas, las singe tonight La gente está muy loca What a fact Hola, Las únicas Disfrutándonos Las únicas, nos de un piano, piano, piano TAMUETA MANAMUTU TAMUETA MANAMUTU TAMUETA MANAMUTU TAMUETA MANAMUTU TAMUETA MANAMUTU TAMUETA MANAMUTU Oye, abre tus ojos, mírese arriba, disfruta las cosas buenas, que tiene la vida Abre tus ojos, mírese arriba, disfruta las cosas buenas, que tiene la vida La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!